Esta temporada va a costar muy caro conseguir puntos en tercera división. Muestra de ello viene siendo el inicio de temporada donde Linares está adaptando a una competición que nada tiene que ver con las anteriores en las que ha militado. Ayer en el partido ante el Granada B cualquier resultado se pudo dar, porque ocasiones tuvieron los dos, pero en el último suspiro los tres puntos se quedaron en casa. Previamente al comienzo del partido se guardó un minuto de silencio en memoria del abonado de Linares, Manuel Fernández del Granahino, fallecido recientemente. El Granada sorprendió con una defensa muy adelantada que sobre todo en la primera parte entorpeció el ataque local e hizo que el asistente cosiera literalmente al Linares afueras de juego. El técnico visitante que demostró conocer bien a la plantilla linarense lo planteó así. Sí, nosotros sabíamos que el Linares es un equipo que le gusta jugar mucho con el balón, que le gusta el balón, combinativo, habíamos hecho una variante de nuestro sistema poniendo un delantero que marcara a los dos centrales, a Chico y a Cristóbal y un jugador segundo delantero para que hiciera una proyección defensiva sobre Vicente y el otro jugador que fuera sobre Oscar. Nosotros sabíamos que Oscar y Vicente eran las manijas del Linares y hemos querido apretar el equipo desde atrás hacia adelante para que estuviéramos todos juntos. A los nueve minutos el Linares pudo adelantarse del marcador, jugada personal de Corpas que deja atrás a dos defensores para ganar la línea de fondo y cuando esperaban cuatro compañeros el pase prefiere rematar. El balón se pasea por la portería armadina. En el 25 Puertas y Nico culminan un contragolpe rojiblanco con remate de este último al lateral de la red. Poco después Goku también lo intentaría, aunque sin fortuna. En el 32 de nuevo el Granada B pone en apuros a Oscar Benito. Sergio de Falta obliga a despejar al portero Azulillo. A cinco minutos para el final de la primera parte Torres sacrificó a Javi Quesada para dar entrada a Ángel que poco después aprovecharía este pase largo de Oscar Ventaja para ponerla al área. Vitu no llega por poco. Y la última también con Ángel como protagonista. Se va de Morante hacia la portería pero se entretiene y al final el propio Morante evita el remate. Dos llegadas consecutivas en las que se había roto la línea defensiva muy adelantada del Granada. Y así ha sido. Es cierto que la manera ideal de romper una defensa tan adelantada no es pelotazo directamente. Sino dar cuatro o cinco toques seguidos en medio campo para intentar luego con un giro de una pared, con un balón diagonal, un pase al hueco, intentar romperlo por velocidad. Pero esa fricura nosotros no la teníamos. Entonces yo estoy convencido de que si nosotros apostamos por eso perdemos el partido. Porque ellos andaban presionando bastante bien, acumulaban mucha gente y luego arriba tenían pegada. La única manera fue esperar que ellos se equivocasen e intentar buscar esos balones al espacio para Ángel y para Vitu. Es cierto que no hemos estado bien porque ocupábamos los espacios antes de que incluso el balón llegase. Son jugadores que no se encuentran cómodos recibiendo de espalda, sino todo lo contrario, necesitan espacio. Y cuando han recibido los balones al espacio así cuando más daño ha hecho. Luego nos han señalado una cantidad de fuera de juego. Supongo que habrán sido todos si lo han señalado a la línea. A lo mejor alguno ha sido. En la reanudación la primera ocasión fue para los locales. Cristóbal cabecea alto el balón a la salida de un córner. En el minuto 53 el árbitro anuló este gol al Granada. Adolfo desde lejos manda el balón al palo y el rechace lo aprovecha Pedro para marcar, pero fuera de juego. Tendría otra después Pedro, tras la jugada de Sergio y el rechace de la defensa. Oscar Benito desvía a córner. Y otra vez Pedro, en jugada personal, se va como quiere y saca este punterazo ante el que se luce Oscar Benito. La respuesta del Linares llegó tras un saque de esquina. Toca de cabeza Cristóbal y Vitu remata fuera. Y de un área a otra. Ahora es Pedro quien no aprovecha este pase de Migue. Ayer se produjo el debut de Sisku, que se había perdido toda la pretemporada por lesión. Aquí la pone al área donde Vitu no llega por muy poco. Y cuando todo parecía estar decidido, dos minutos y medio después del tiempo reglamentario, llegó el tanto local. Sisku, de falta, la pone medida al segundo palo y Ángel la mete dentro. Pinarejos explotó con el gol que dejaban los tres puntos en casa. No hemos empezado mal. Pero sí que a la raíz de la media hora, 35 minutos, cuando ellos se han hecho un poquito con el control del balón. Y el murmullo de la grada, pues toda esa cosa influye. La ansiedad de venir de una derrota, que parece que venimos de matar a alguien. Que ya se han acabado las goleadas, se han acabado las victorias de semana tras semana. Ojalá tuviésemos 5, 6, 7, 10, 15 y 20 victorias seguidas. Pero hay que ser realistas. Muchas veces, o parece que decir la verdad, pues duele, ¿no? Nosotros vamos a luchar este año por quedar lo más arriba posible. Pero hay un objetivo claro que salva la categoría cuanto antes. El siguiente objetivo es estar en una zona tranquila. Y el tercer objetivo es estar lo más cerca del cuarto. Y el cuarto objetivo, pues, está ante los cuatro primeros. El técnico o visitante se mostraba contrariado al final del partido, al haber dejado escapar un punto en el último suspiro. Bueno, valoración. Creo que había un buen partido. Esta tarde, por parte de los dos equipos, creo que nosotros hemos tenido un poquito más de ocasiones que en Linares. Sabíamos del peligro a balón parado, sabíamos de los jugadores que teníamos que cubrir. Y en el último suspiro, pues, cambio de marca, incomprensible, que han querido cambiar mis jugadores. Además de que una previa, el lateral y el central, pues tienen que golpear el balón y quitarse lo de fuera, porque ya era la última jugada. Y, bueno, hemos perdido el partido en esta jugada puntual. Y el problema es que los dos partidos, o los tres partidos que perdemos en esta liga, vienen por cosas puntuales, estrategias. José Aguado se deshizo en elogios hacia el Linares, a quien vaticina una muy buena posición al final de la temporada. A mí me gusta mucho el Linares. Creo que va a ser un equipo que va a estar entre los ocho primeros totalmente seguros. Y si se amoldan un poquito y tienen un poquito de suerte, yo creo que van a estar entre los seis primeros. En todas las líneas hay experiencia, en todas las líneas hay juventud. Y, sobre todo, yo creo que hay que reconocer que aquí hay una afición que los apoya, que está con ellos. La semana pasada estuve viendo el partido contra el Manacena. Había gente de Linares viendo el partido. Y eso para un jugador se compromete mucho. Y yo creo que el Linares, ahora, con la victoria, hoy subirá un poquito más. Pero cuando se tranquilicen un poco las cosas y se afianzan en ello, este Linares va a estar ahí seguro arriba, pero con toda la de la ley. Porque, para mí, es uno de los mejores equipos. Y, sobre todo, un fútbol muy vistoso. Aquí en casa creo que tenéis que tener mucha tranquilidad y, sobre todo, mucha alegría. Porque, bueno, este equipo juega fútbol, deja jugar. Y en los tiempos que corremos, que hay equipos que se encierran totalmente, pues Linares es todo lo contrario. Es un equipo que quiere jugar y siempre va al ataque. Entonces, hay algunas veces que el equipo contrario aprovecha eso. Torres, por su parte, no supo valorar si el resultado fue justo o no. Aunque reconocía que a su equipo le está costando adaptarse a la categoría. y aseguro estar convencido de que la segunda vuelta será mejor que la primera. La segunda vuelta estoy convencido que va a ser mejor que la primera. Seguro. Seguro. Luego, bueno, seguro. En el fútbol no es la seguro, pero estoy convencido. Porque así todo el equipo recién ascendido lo demuestra. Y hablando con muchos entrenadores, amigos, te lo dicen. El objetivo de la primera vuelta, que no se bañan los de arriba o estar en una zona tranquila, no hundirte. Porque la segunda vuelta, el equipo ya que prometía mucho dinero, dejan de pagar, dejan de entrenar cuando no cumplen el objetivo. Y aquí vamos a seguir entrenando exactamente igual. porque hay unos chavales ahí con un corazón así de grande. Entonces, con ello voy a muerte y vamos siempre. El próximo domingo, Linares viajará a tierras costasoleñas, donde espera la Unión Deportiva San Pedro. Esta jornada ha caído por la mínima en Huétor Tájar y está con un punto menos que los azulillos en la décima posición. El partido se jugará a las seis de la tarde. Y estos fueron los resultados de la cuarta jornada en el grupo noveno de tercera división. Linares Deportivo 1, Granada B 0, Vélez 3, Maracena 3, Marbella 1, Casino Real Melilla 0, Estepona 1, Villa Carrillo 1, Atarfe 2, Atlético Malagueño 1, Torremolinos 2, El Palo 2, Martos 2, Alaurín de la Torre 0, Atlético Mancharreal 1, Ronda 0, Comarca de Níjar 0, Huércal 2, Y Huétor Tájar 1, San Pedro 0. Encabezan la clasificación el Atlético Mancharreal con 10 puntos, seguido de la Tarfe Industrial con 9, también con 9, tercero es el Martos, cuarto el Maracena con 8 puntos, quinto el Palo con 8, le siguen con 7 puntos, Huércal, Huétor Tájar, Unión Deportiva Marbella y Linares Deportivo que es noveno, décimo el próximo rival del Linares, San Pedro con 6 puntos, un décimo Estepona con 5, le siguen también con 5, Atlético Malagueño y Villacarrillo, 4 puntos, tiene Casino del Real de Melilla que es décimo cuarto, el Granada B décimo quinto con 3 puntos, también con 3, Vélez y Ronda, y en zona de descenso están el Torremolinos, décimo octavo, tiene 2 puntos, Alaurín de la Torre con un punto y cierra la tabla aún sin puntuar, el Comarca de Níjar. Partidos de la próxima jornada, la quinta, a las 6 de la tarde, el domingo, Unión Deportiva San Pedro, Linares Deportivo, el resto de emparejamientos, Vélez, Marbella, Casino del Real de Melilla, Estepona, Villa Carrillo, Atarfe, Atlético Malagueño, Torremolinos, El Palo, Martos, Alaurín de la Torre, Mancha Real, Ronda, Comarca de Níjar, Huércal, Huétor Tájar, y Maracena, Granada B. La clasificación del trofeo a la regularidad que otorga la redacción deportiva de Televisión Linares con el patrocinio de joyería y relojería Quiñonero está encabezada tras la cuarta jornada por Vicente y Fran Carles con 14 puntos. Le siguen Corpas con 13 y Rubio con 12 puntos.